Hola noticitos, bienvenidos a un nuevo video de Identity aquí en el canal Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar jugando en el 8 vs 2 No hay muchos videos en el canal, así que suba muy seguido de otros modos Más que los normales y todo eso Ya me tocó a mí el Hunter Y pa' colmo ya me pegó Y pa' colmo están los dos aquí, santa madre de Dios Ah no, bueno, van a ser de esos que no vienen de a dos juntos Eso está muy padre, mis respetos payos Y pues bueno noticitos, les decía Que vamos a estar en el 8 vs 2 Pero noticitos, vamos a estar en duo con skins Duo con mi duo, todo precioso, ya saben, red Entonces hoy me voy a estar acompañando aquí No va a estar en chat de voz o algo así Porque ya le dije que si puede jugar conmigo un día de estos Y creo que si se les va a hacer, noticitos Escucharnos a los dos juntos jugar Identity Pero de momento vamos a echarnos este gameplay Para que si tú tengas también tu duo, tu amorcito, tu novicito, tu novicita O cualquier ese tipo de cosas Vámonos de aquí Pues te lleves estas skins Que creo que estas skins son el duo definitivo en Identity O sea, me refiero a un duo definitivo en general Pues no necesariamente tiene que ser como novio o novia O algo así amante Y todo ese tipo de cosas Porque están muy bonitas soncitas Y esta es Nostalgia y Clarity Que se llaman las skins Y si no, pues ya fue Y yo solamente rezo que Ay, Dios mío, no sé cómo me cayó ahí la geisha Y de manera es que la Cordy La Cordy es muy rápida para brincar las paletas y las cosas La verdad, sí se me hace muy rápida Y es un personaje que a mí me encanta la Cordy Siempre me ha gustado mucho Porque yo antes la jugaba bastante Creo que aquí me va a pegar, noticitos No sé Ay, 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 ay No, me atoré Gracias Thank you Que le metió el sapopazo ahí bien dado No, noticitos, me pega Aquí, de ley me llevo el trancazo De ley me... No No, no, no Sí salió bien, sí salió bien Sí salió bien el business Sí salió bien el business Sí salió Ay, 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 ay Yo, ay, 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 ay Su máquina De buenas que chocó ahí De buenas que chocó ahí Pero no, creo que ya no los voy a aguantar Me voy a caer aquí arriba en el barco auxilio Me voy a... Ay, no, sí me voy a terminar Ya me pegó, noticitos Bueno, intentamos ver lo más que pudimos aquí en el barco Se cayó Qué bueno Se fue por el pozo Bueno, esto me da No me voy a cansar de curar Pero pues menos da un poco de tiempo No, todavía ojalá Ahí se electrocute ahí bien lo que me... No, ya la apajó Y pues bueno Chiqui Baby Red por allá está Ya está haciendo trancancioncitos Ahorita a ver si me lo topo El chiste de este gameplay Era mostrar las skins juntos Andar juntos Perrear juntos Y todo ese tipo de cosas Pero... Pues yo estoy perreando Pero en la silla en este momento Y pues creo que él también ya va a perrear en la silla Porque ya se va a caer Así que... Ni siquiera sé qué rollo con su vida Pero... Ya cayó por allá Este... Y pues bueno Que se vieran Esas skins tienen unos efectos muy bonitos Cuando están juntas Y es lo que me gusta mucho De estas skins Así que por eso también le dije Estamos viendo si Para cuando juguemos juntos Soncitos Se pueda Que... Es que él no tiene muchos personajes Y pues se batalla un poquito en ese sentido Pero estamos viendo Si él puede como este Jugar con Emil Y yo con nada En esas oncitos Pues en la que ya sea así de voz De momento pues Les digo Estamos con esto Pero Si tú tienes tu dúo No olvides dejarle un mensajito aquí Diciéndole que porque lo amas Y porque es tu vida Y todo Porque darías todo por él Y por su... Ay no Por su amistad Su amor O no sé qué tengan ustedes Ay no Por su amistad Su amor O no sé qué tengan ustedes Vámonos 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 Kuchila Se anda trancando al prisionero Muchos tenkis Que me tranquillo Dos trancasos Y perfectísimo Ay Dios mío No llego Si llego Si, si llego Si llego Ya no hay pales de ahí Oncitos Ya no hay pales de ahí Pero No Se fue por el prisionero Se fue por el prisionero No Prisionero Bueno En paz Descanse Bueno A Red no lo sentaron O sea A mí sí me sentaron Pero él cayó Pero a él no lo sentaron Él está bien Pensé que lo habían sentado No, no lo sentaron Ahorita Ha sido sentado Pues yo El prisionero El prospector Ya ahorita también Este Me voy a comprar No puedo comprarme esto Pensé que me podía comprar Esos que saben Que Quería tomarme esa cosa Y como curarme un poco Pero se me olvida Que creo que el acorde Es menor o algo así O no toma alcohol O algo así Y no se pudo Vamos a tener que hacer Con el pelón Faltan tres máquinas Y ahora sí quedó fuera El prospector Creo que van a ir A rescatar Al prisionero Ay Dios Bueno yo Que estoy en la corte Y que estoy trancaseado Que me alcancé a escapar A la geisha No sé cómo Pero pues Dando la vida Al otro por mí Así que Ahí está Vamos Calvón Muevelas Muevelas más Muevelas más Les Somicalvito Y bueno Falta una máquina De hecho Ya solamente falta una máquina Te volvieron a tirar Al prisionero Por alguna extraña razón Motivor circunstancia No han tirado a red También que ya es Pro player No es cierto Si es pro player Si es pro player O sea Bueno Un poquito No no es cierto Si Vamos a comprarnos Un perfumito Por si las dudas A trabajar Mi calvo Ok Me voy a llevar Las dos cosas De esta forma Llevamos tres objetos Mientras está usando El otro Yo estoy picándole acá Ahora vamos a poner este Vamos a usar esto Ok Creo que Me ha visto El Night Si Si ya me vio Ah le pegó a mi Pelón Y ahora yo supongo Que va a venir por mí ¿Viene por mí? Si De hecho Ahí viene Ok Hay palet aquí O no hay palet Para saber si Vamos echándonos Las insanas O no Vamos a caer un poquito Para acá Vamos para allá Luego nos venimos Para este lado No necesito Aquí le vamos a Otra vueltacita No tiene para bloquear La ventana El night watch Pues puede usar Su velocidad Pero Igual Creo que aquí Podemos tomarle Un poquito de ventaja Porque tengo la Pistolita La pistolita No No sé si vaya a tener Xime Pero creo que nos puede ayudar En ese sentido A ver Ahí está Se va Se queda Se va Ok Se va Fue mucho flow Explotó Por allá Tal vez falta una máquina No sé si alguien la esté haciendo Dios mío Es que a veces en el 8 vs 2 A mí me desespera Que los que me Ay Dios mío Los que me tocan No Este ¿Cómo se dice? No No decodifican No decodifican Solamente como que se la pasan Troveando los juntes Corriendo por todas O se mueren muy rápido Pero no decodifican La chilenda Ya se murió el prisionero Se murió también El prospector Ay Dios No sé dónde Diablos Este Reduncecitos Porque No le han pegado Y no sé a qué se deba Pero Este Ay es que le quiero dar Pistolazo Pero tengo miedo Que tenga Xime Quiero ver si lo usa En caso de que lo tenga No 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 Bueno Me voy a esperar un poquito Me voy a esperar un poquito Por aquí Si Nada más yo te gusto ¿No? Nada más yo te gusto ¿No? Nada más yo te gusto Ahora voy para acá Ay Dios Se me traba Va a explotar el teléfono Ok Sacamos los instantes Ahí está Está comprando Yo acá sacando los instantes Y compro y compro La otra vamos a esconder aquí Por mientras La Ya casi está El Acrobat también Creo que ya casi están Para rescatar Pues creo que se van a ir Contra aquellos Ahí está Ya la rescaté El otro está bien Lejísimos Está bien lejísimos Corre 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 Te bloqueo Ahí está Te tanqueo el golpe Corre Corre amigo Corre Corre Ok De A2 De A2 Pues muere No voy a morir No voy a morir No sé ni cómo Ahí está Muchos tenkidos La activaron Pero no sé Si me vaya a morir Ahora ¿Quién viene atrás de mí? La geisha De nuevo La geisha De nuevo Y venía un poco retirada Antes que no usó Su habilidad Para alcanzarme Ok Me voy a aventar Y venía otra vez Para este lado Va a decir la geisha No otra vez El barco Huete 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 Corre 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 Ok estoy bien Yo estoy bien No sé a los demás Este Voy a ver Que me compro Un chocitos Bueno Nos vamos a llevar Obviamente otra pistola Nos vamos a llevar A un perfume Y ahora sí Este Vamos a abrir La puerta ¿Dónde está Red? No lo veo No lo veo O sea Entramos con estos personajes Para presumir nuestras skins Y ver Y que vean Que este Lo mucho que nos amamos Y todo eso Y bla bla Este Pero Pues no Oncecitos No 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 El Lugón Imparable Y poderosísimo Pero pues no Ya se lo están Trancaseando Ya se lo están Trancaseando Ya ve Y viene para acá Creo Se está acumulando El daño Corran hijos Corran Yo ya voy a abrir Esta Bueno Todavía no Todavía le falta Un poquito Vamos calmado Vamos calmado Pero ya la estamos abriendo Ustedes tranquilos Tranquilos Que yo Ahí voy Ya voy Ya casi Ya casi Ya se muere No Ay mira Mira Oye Déjamelo En paz Le metimos Dos pistolazos Si Ahí está El 8 o 20 Yo aquí todavía esperando Mi 10 o 8 o 20 Encesitos Vámonos Pues no Encesitos En la otra partida Que creen que no No Pues no No se lucieron Las de skin Porque nomás Nos vimos al final Pero Aquí estamos de nuevo Juntos Tiesos Pero juntos La verdad Esperemos que no Esperemos que sobrevivamos A esta nueva partida Y las cosas No salgan tan mal La verdad Es que para no jugar Bueno Red para no jugar Identity Cuando ha llegado a jugar Conmigo así De repente Que ha llegado a poder Es que no puede Jugar Identity Porque su teléfono No No sé por qué No lo deje Pero De ahora que ha jugado En la computadora Hemos jugado muchos juegos juntos Y solemos jugar juntos Muchas cosas Pero Este El Identity No le tiene mucha práctica Y para aún así No quitea tan mal La verdad Si quitea bien Y si se defiende muy bien Y nada más Que eso sí Como él siempre me quiere rescatar Lo malo es que Si me tiran Ya si el Hunter Tenga Detention Pues él siempre trata De venir por mí Y regresar por mí Y llevarme con él Y pues Eso a veces Hace que salga mal Porque ya ven que El Detention Lo tiran de un golpe Cuando no está golpeado Pero fuera de eso Nice Trabaja bien Trabaja bien Trabaja bien Hace bien su trabajo De De mercenario Matando a los Hunters ¿Vienen a por mí? Nah Saben que soy Ok Saben que soy demasiado sensual Para venir a golpearme Los celos Los celos Le pega Corre Corre A través del prisionero Ya lo traen A puro palazo No puede A él le gustan Muchos de esos A él le gustan Muchos de esos Corre 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 Listos Preparados Pum 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 Ok Ahí está Ahora sí Vamos fuerte 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 Ay no Sentaron a prisiones Sentaron a Ya la maíz También ya se está yendo Con papadrecitos Ustedes saben que las maíz También siempre se las Trancacían bien Intensamente Cuando pueden Es que ya saben Que esas cosas Rushan bien Insanamente Luego Pero creo que voy a Tener que ir yo A rescatar Ayudar Ayudar Apoyar Y todo ese tipo De business Y cosas Que suceden Por aquí Pero aguanten Mi money Un momentito Porque voy a Comprarme unas cositas Para llegar bien Armado Bien Diabólico No es por nada Pero esta Esta skin A pesar de que ya Tiene rato en el juego Y todo eso Me gustaría que le hicieran Un reward Saben Que la pusieran Como con un poco Más de color O más llamativa Algo así de la ropa Porque Siento que Le hace falta Algo así como para Para que esté más Pum pum Porque al final de cuentas La skin está Perfecto Vámonos La skin está bien Ay Le voy a disparar Vámonos Córrele Córrele A este Si uso Xaymen La skin está Como Padre Por el tema De que puedes Ser como un duo Con cierta persona Que tú Que tengas especial En tu vida Le voy a hacer Un bloqueo Ahí está Vámonos Córrele Córrele Prisionero Córrele Más fuerte Y entonces Puesto les digo Que está Nice Pero Como es una skin Que ya tiene rato Pues siento que Si le hace Como Ay Ay Salta Salta Ahí está Dios mío Ya tercer bloqueo Ya no puedo más Marta Ya no puedo más Este Nos manoseamos Tú y yo juntas Aquí o qué Digo porque El que me Vea manosea Quién sabe dónde Este otra vez Perdido Quién sabe dónde Oye doncito Si ni me Fijo que nos tocó De hecho El mismo mapa ¿No? El del barco Me curas Gracias Focus on decoding Focus on decoding Focus on decoding Banda Focus on decoding Focus on decoding Focus on decoding Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Podrían rescatar al prisionero, por favor Es que estoy haciéndole la manosección a esta Por favor, alguien podría ir por el prisionero, por favor Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, se tiraron al otro también Oigan, ¿no me había fijado? No manches, ¿en qué momento hicieron? ¿En qué momento se rocharon las máquinas? ¿No vieron? ¿Qué estábamos haciendo una cada quien? ¿Qué rollo? Ni siquiera me di cuenta en qué momento Se hicieron todas las máquinas ¡Ay, mira, mira! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Sí! Todo bonito, todo chiquito, todo cachetón Todo precioso Miracitos, estas skins cuando están juntas Salen estas cositas, mira Es lo que me gusta mucho Chaban, 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 chaban Aparte se ve muy bonito el azul con el otro Así como con sus haditas y el combinado No, no es re épico Nomás nos hace falta nuestros perritos Esos que empiezan a hacer el delicioso Enfrente de nosotros Pero no lo tenemos, oncitos Mira Chan, 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 chan No te vayas, quédate aquí conmigo, por favor Porque quiero Quiero que se luzca Quiero que se... Hazme un emote Todo seco, no hay nada más parado No, oncitos Ya nos vamos a ir Esta es tú La rompimos en esta, la verdad Y lo peor Lo peor es que a mí No lo sentaba ni en esta tampoco Ando sacando los prohibidos Ay, me gustan esas lucesitas Que salen del símbolo del suelo Se ven muy bonitas Mira, ya está haciendo un emote Que dice que tiene Pero Puedo darle emote Este Nada más Vamos y los pistoleamos Yo Pues ni pistolas tengo Bueno, oncitos Pues espero que les haya gustado Mucho este gameplay De 8 vs 2 Aprovechenlo Gócenlo Disfrútenlo Aquí en el canal Y pues No olvides dejar un like Si te ha gustado el video Si es nuevo por aquí No olvides suscribirte Si te gusta mi contenido Y nos veríamos En un próximo gameplay Directo Cosas que pasen Por Ay, no Aquí Tú ya tienes auto de mil Sácate de aquí Procede a aventarla De una patada Y pues Es que no vienen Oncitos Pero Yo estaba esperando Que llegaran Es que la líder girl Que me hace que no va a llegar Estaba pensando Si vamos a ayudarla Vamos a ayudarla ¿O qué dices, Red? No Nos compramos una pistola O algo Y vamos Si la ayudamos ¿O qué? Yo digo que si llega ¿No? La líder girl Yo digo que si Pero a ver Ahí voy Corran, corran, corran No Ah, ya se fue Ya se fue Oncitos No, ya me voy Entonces Ya le pegaban a rentas Ya llegó Junter allá Oncitos Nos vemos en un próximo Se me cago el de este Próximo gameplay Se me cuidan mucho Hasta la próxima Pum 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 Ahí me está esperando Ahí voy Chiqui Baby Ahí voy Amo amigo Ya voy Se me cuidan Hasta la próxima Bye bye Chiqui Baby Tau Ya se fue